saludos desde labores y punto hoy vamos a preparar el punto pasito esta es la parte del derecho y esta la parte del revés este punto no es reversible y se completa en ocho vueltas vamos a ver cómo tejerlo paso a paso en la aguja he puesto un total de 16 puntos tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 3 más 2 más dos puntos de borde la lana que voy a utilizar el fabricante recomienda gastar las agujas de 4 milímetros para tejerla y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros vamos a empezar la primera vuelta de dibujo el punto de borde lo vamos a tejer del derecho y a continuación vamos a tejer todos los puntos del derecho hasta que lleguemos al último punto de borde una vez llegamos al último punto de borde este también lo tejemos del derecho empezamos la vuelta número 2 de dibujo el punto de borde lo tejemos del derecho y a continuación vamos a tejer todos los puntos del revés hasta que lleguemos al último punto de borde una vez llegamos al último punto de borde este lo tejemos del derecho vamos a empezar la vuelta número 3 de dibujo el punto de borde lo tejemos del derecho y a continuación vamos a empezar con el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir tejemos dos puntos juntos del derecho cogemos hebra o vaga y luego tejemos un punto del derecho este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja vuelvo a repetirlo tejemos dos puntos juntos juntos del derecho cogemos hebra o vaga y luego tejemos un punto del derecho y seguimos así hasta que nos falten por tejer tres puntos una vez nos quedan tres puntos en la aguja izquierda cogemos dos puntos juntos del derecho cogemos hebra o vaga y por último tejemos el punto de borde del derecho a continuación vamos a tejer la vuelta número 4 y la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 2 los puntos de borde los tejeremos del derecho y el resto de los puntos los tejeremos del revés la tejemos y volvemos una vez hemos tejido la vuelta número 4 queda así a continuación vamos a tejer la vuelta número 5 y la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 1 es decir tanto los puntos de borde como el resto de los puntos los tejeremos todos del derecho después de tejer la vuelta número 5 vamos a tejer la vuelta número 6 y la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 2 y la vuelta número 4 es decir tejeremos los puntos de borde del derecho y el resto de los puntos los tejeremos todos del revés tejemos estas dos vueltas y volvemos después de tejer la vuelta 5 y la vuelta 6 queda así a continuación vamos a tejer la vuelta número 7 empezamos tejiendo el punto de borde del derecho y a continuación empezamos con el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir cogemos hebra o vaga tejemos un punto del derecho y luego tejemos dos puntos juntos del derecho este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos hacer a lo largo de la aguja tenemos que repetir lo mismo hasta que nos falten por tejer tres puntos voy a volverlo a repetir cogemos hebra o vaga tejemos un punto del derecho y luego dos puntos juntos del derecho y seguimos así hasta el final una vez nos faltan por tejer tres puntos cogemos hebra o vaga tejemos dos puntos juntos del derecho y por último el punto de borde lo tejemos del derecho a continuación vamos a tejer la vuelta número 8 y la vamos a tejer exactamente igual como hemos tejido las vueltas 2 la 4 y la 6 es decir los puntos de borde los tejeremos del derecho y el resto de los puntos los vamos a tejer del revés tejemos esta vuelta número 8 y volvemos una vez terminamos de tejer la vuelta número 8 ya tenemos un dibujo completo y queda así para tener dibujos completos tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 8 tantas veces como necesitemos para completar nuestra labor este punto lo podemos utilizar para tejer cualquier labor que deseemos ya que es muy agradecido bonito bonito y sencillo espero que os haya gustado saludos y hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo